Tiene la palabra el diputado Hernán Pérez Araujo. Gracias, señor Presidente. En principio, como legislador nacional de la provincia de La Pampa, lo que quiero hacer es una aclaración. En el orden del día número 3, el dictamen que se pone a consideración se ha transcripto el nombre del gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Ciliotto, como suscriptor del texto que está puesto a consideración. Vale aclarar que el gobernador de la provincia de La Pampa estuvo presente en el acto de la suscripción de este consenso, pero no lo suscribió. Y vamos a hacer un raconto de por qué no lo suscribió. La provincia de La Pampa firmó el consenso 2016, por el cual se devolvía en plazos anuales del 3% por cada uno de esos periodos a las provincias, no por antojo del gobierno anterior, sino, vale también aclararlo, por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como lo manifestó claramente el miembro informante de la comisión. Lo que no hizo la provincia de La Pampa fue ratificar el consenso siguiente, el del 2017, y no lo hizo claramente porque entendió, quien entonces era gobernador de la provincia de La Pampa, el ingeniero Carlos Berna, que la suscripción y ratificación de ese consenso implicaba la pérdida de soberanía política y de independencia económica de la provincia. El gobernador en aquel momento le manifestó al presidente de la Nación que ese no era el camino para salir de la crisis a la que nos íbamos aventurando por las medidas que se venían llevando adelante desde el gobierno nacional. Ese consenso lo que hacía, nos exigía, nos sometía, dijo el compañero exgobernador de La Rioja hace un rato, nos sometían a desistir de una serie de acciones judiciales que desde las provincias habíamos llevado adelante. Disculpeme, diputado. Silencio, por favor. Está haciendo uso de la palabra el diputado. En el convencimiento de que los derechos de los pampeanos y las pampeanas y los intereses de nuestra provincia debían ser defendidos y seguir el curso de esas acciones judiciales que se nos conminaba a desistir fue que la provincia de La Pampa al no ratificar este consenso obtuvo incluso sentencias que hoy están firmes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la que somos acreedores del gobierno nacional por montos equivalentes a casi el 10% de nuestro presupuesto. Esa era la gravedad de la ratificación de ese consenso para los pampeanos y pampeanas. Por eso es que no lo ratificamos. Tampoco se suscribió por estas mismas cuestiones el consenso de 2018 y por esto es que el gobernador Sergio Siliotto no suscribió este consenso que se realizó en el mes de diciembre del año pasado. Vale decir que esto no fue gratis para la provincia de La Pampa, hoy un diputado de la oposición dijo que nos miden el aceite afuera. A los pampeanos nos midieron el aceite durante 4 años cada vez que venimos a pedir fondos. Nos dejaron en la última posición de las provincias argentinas referido a la asignación de aportes del Tesoro Nacional. Perdimos el 8% de recursos provenientes del Estado Nacional. Nos quitaron programas del Ministerio de Educación, nos quitaron programas del Ministerio de Salud, nos quitaron las viviendas sociales, nos dejaron todas las rutas nacionales de nuestra provincia en un Estado deplorable. Nos paralizaron todas y cada una de las obras públicas en la provincia de La Pampa desde el Estado Nacional. No fue gratis. Aún cuando para la provincia de La Pampa, y esto también lo manifestó el Gobernador en su momento, tenemos una de las presiones fiscales más bajas de la Argentina. Incluso la aprobación de ese consenso nos permitía aumentar la carga tributaria, nos permitía aumentar sellos y nos permitía aumentar ingresos brutos, porque estamos muy por debajo de otras provincias. Y así pudimos sostener todos esos programas. Hoy en día esos procesos judiciales están en marcha. Es por eso que además La Pampa, junto con otras provincias, también acudió a la Corte por el dictado intempestivo, unilateral, inconsulto, de los decretos 561, 567 y 566 del año pasado. La provincia de La Pampa, como no suscriptor de este convenio, va a seguir seguramente con esos juicios. Ya redondeo, señor Presidente. Lo que quiero decir es que esto no fue gratis para los pampeanos y que este consenso, como lo veníamos hablando en los pasillos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes representamos a nuestra provincia, de nuestro humilde lugar en estos cuatro años que pasaron, y lo hablábamos con los fiscales de Estado de las otras provincias, es inviable y seguramente el 31 de diciembre, cuando pretendamos ponerlo en vigencia nuevamente, vamos a tener que o suspenderlo o derogarlo. Como pampeanos, habíamos hablado de que la posición por ahí adecuada desde la técnica legislativa era abstenerse en el tratamiento de este consenso. Bueno, hemos decidido por solidaridad con todas las provincias con las que se han endeudado desde nuestra postura, de que somos acreedores del Estado Nacional, no debemos un peso y no debemos un dólar, vamos a votar y vamos a acompañar por solidaridad con todas las provincias argentinas y con todo el pueblo argentino. Muchas gracias. Gracias, diputado.